¡Cuidado! ¡Más sed! ¡Duele! Me alegra verte de una pieza. A la cápsula por equipamiento. Vaya, qué acogedor, ¿verdad? ¡Vaya, qué acogedor! Voy a cerrar la cápsula. Más sed de camino. A por ellos me es a mí. La próxima vez me traigo tapones para la nariz. ¡Si! ¡Ha, ha! ¡Bravo! ¡Suscríbete!